Creo que estamos en una postura en la que el dictamen que la Comisión de Justicia nos presenta, pues sin duda alguna nos hace observar lo que queremos para Quintana Roo en materia de justicia. Sin duda alguna, no queremos más que magistrados con excelencia que cumplan con los requisitos que marca la ley y en ese sentido los estaremos ratificando y el caso el día de hoy, por supuesto que no lo es para el magistrado que solicita ser ratificado. Y sin duda alguna, los quintanarruenses y quienes nos están observando, quienes nos están viendo en este momento, estarán muy pendientes de lo que cada uno de los diputados estará votando. Porque más claro no ha podido ser el dictamen de la Comisión de Justicia. En ese sentido, tenemos que ser congruentes los diputados con lo que queremos para Quintana Roo. Exhorto a esta asamblea a que apoyemos la postura y el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia. Es cuanto compañeras diputadas y diputados.